Escucho la música Que sufrí por ti Hoy vuelvo a sonreír Hoy vuelvo a sonreír Que pueden hablarme de tristeza sin tu amor Si nadie en la nada fue más nada que fío Y el mundo no me oyó Yo solo en mi dolor Y por ti hoy vuelvo a sonreír Hoy vuelvo a sonreír Que el tiempo repita los momentos de ansiedad Que nadie se muestre con orgullo y vanidad Y el mundo me escuchó Mi llanto terminó Y por ti hoy vuelvo a sonreír Hoy vuelvo a sonreír Y el mundo me escuchó Mi llanto terminó Y por ti hoy vuelvo a sonreír Hoy vuelvo a sonreír Hoy vuelvo a sonreír